¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues Braster, esto sería así, ¿no? La forma sería, si tenemos ya el juego, lo pasamos a nueva generación, ¿no? Sí, bueno, pues ya sabéis que, bueno, muchos de vosotros pensaréis Vale, es que si tengo PS3, tengo que comprarme una PS4 Y pasar el personaje de PS3 a PS4 Pues no, no es así, porque, bueno, si tenéis Xbox 360 Y queréis pasarlo, el personaje, a la PS4 O si tenéis PS3 y queréis pasarlo a Xbox One Pues os va a dejar, ¿vale? El paso podéis hacerlo de cualquier consola de la anterior generación A cualquier consola de nueva generación, ¿no Iván? Sí, incluso de consola a PC, ¿vale? De cualquier consola al ordenador, también se puede pasar al personaje De cualquier sitio a cualquier otro, ¿vale? O sea, lo podéis hacer como queráis Y bueno, pues hacemos este cambio, por así decirlo Si estamos registrados en Social Club Seguramente, pues eso será el único requisito Al pasar de consola automáticamente Pues si nos metemos en la misma cuenta Lo que va a hacer es regalarnos todos estos vehículos Que estáis viendo, armas y tal Que, bueno, no estarán todos de fondo Pero, bueno, pues hay algunas fotos que sí que hemos podido sacar Para que las veáis y tal Y, bueno, pues la verdad es que hay coches bastante guapos Hay con pinturitas y tal Y, bueno, a mí me mola bastante Y ya sabéis que lo vamos a poder tener Si o sí, si ya tenéis el juego Si no lo tenéis y es la primera vez que lo vais a comprar Para nueva generación Que no creo que sea el caso Porque si no, no veríais los vídeos, supongo Pues si hay alguno que no lo tiene todavía Pues no sé si se lo darán, no O lo tendrá que comprar No lo sé, la verdad Y, bueno, pues también hay otra noticia ¿No, Braster? Lo del gameplay y tal Pues sí, así es En la descripción tendréis un gameplay de dos horas ¿Vale? Que, bueno, pues ya hay mucha gente que tiene el juego ¿No? Que lo ha podido conseguir antes por alguna manera Y, bueno, pues en la descripción os dejamos un gameplay ¿Vale? Porque, bueno, lógicamente nosotros no podemos subirlo todavía Y, bueno, lo vais a tener el gameplay de dos horas Ya os digo En esas dos horas pues vais a ver que, bueno, pues El gameplay trata de que, bueno Pues básicamente va en el modo historia, ¿no? Con, pues con algún personaje En este caso yo he visto que va con ¿Cómo se llama este, Iván? ¡Joder, macho! No sé qué parte habrás visto Franklin, Trevor, Michael Sí, Franklin, exactamente ¡Coño! ¡Madre mía! Y nada, pues luego se pasa al modo Se pasa al modo online Y está ahí dando Bueno, pues se está haciendo el capullín un rato, ¿no? Sí, está enseñando también la cámara de primera persona Por si queréis verlo y tal Como se ve ya en plan en un gameplay más largo Así que nada, pues tendréis dos horas de vídeo jugando No sé si es en Play 4 o en Xbox One Eso lo sabes tú Eso no tengo ni idea Bueno, pues en alguna de las dos consolas Se está jugando durante dos horas Así que ya podéis ver cómo se ve y tal Y la verdad es que bastante guay Así que nada, pues algo más que decir, Braxter Pues nada, que nos vemos en el siguiente vídeo Pues nada, señores, ya sabéis Ahí tenéis las fotos para verlo El gameplay en la descripción Para ver ahí dos horas tranquilamente Todo lo que queráis sobre GTA para nueva generación Y ahí podéis decidir si queréis comprarlo o no O lo que sea Y nada, chavales, pues espero que os haya gustado Y hasta la próxima, chao Venga, hasta luego Like, pa